expectación en bilbao van a luchar en san mamés el titular y el atlético de madrid por las calles se prodigan los tenderetes algunos con detalles de buen humor de todas partes han llegado peñas de seguidores y para retransmitir el partido ha desplazado sus cámaras televisión española en san mamés no cabe un alfiler la afición vive el ambiente de los grandes días arbitra guruceta los bilbaínos lucen su clásica camisola mientras que el atlético madrileño ha cambiado su vestimenta habitual el primer tiempo aún sin haber goles fue magnífico ambos equipos jugaron con brío conscientes de que un resultado favorable llevaría casi probablemente anexo el título de victual campeón de liga y las ocasiones de peligro se sucedieron contra ambas metas un castigo que frustra y rival hay ocasiones de peligro bien resueltas por rodrig pero el acoso contra la meta madrileña es constante estamos en el segundo tiempo va a llegar el primer gol bilbaíno tras el saque de una falta el balón va a saez el cual templa sobre arieta que cabecea gol 1 0 a favor del atlético de bilbao júbilo en los graderíos el atlético de madrid intenta equilibrar el partido y trenza avances pero su juego comienza a caer los bilbaínos se crecen y presionan con insistencia de la puerta madrileña hay momentos graves muy serios y al minuto 23 otro remate a hora de uriarte y segundo gol 2 a 0 a favor del atlético de bilbao con resultado que seguiría inalterable a la hasta el final nuevas situaciones de peligro resueltas in extremis y un flamear de pañuelos en salmamés por el triunfo bilbaíno que le sitúa en posición de líder y en ventaja para su lucha final por el campeonato de liga gracias no Gracias.